Bueno, la mujer del futuro está dispuesta a fallar una y otra vez, una y otra vez, hasta que consigue lograr las metas. Acabo de fallar una y otra vez hasta que consigo, hasta que consigo, eso Ana María, estoy aplicando los conceptos. Hola, llegó Luisa, llegó Ana María, qué bueno, consigo fallar una y otra vez hasta que logro hacerlo, hasta que logro hacerlo. Bueno, les digo muchachas que esto, esto es un proceso, realmente todos los días soy pensando. Vean esto, ay señor, ayúdame, ok. Bueno, les voy a confesar, estoy que tiro la toalla, estoy que digo, Dios mío, ayúdame, ilumíname señor, para que yo continúe con este proceso. Mira, la duda siempre, siempre te está saltando, el enemigo siempre te está atacando, la duda siempre llega, el miedo es parte de tu ADL, el miedo es parte de tu ser, el miedo es parte de esa vida. Mira, hágame un favor, si es tan amable señoritas, es que no lo tengo acá, a ver, Dios mío, ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame a compartir en el, en el, en el grupo, estoy en vivo, pero estoy en vivo, a compartir en el grupo, si me hacen el favor. Ok, estoy que tiro la toalla. Están que tiro la toalla, pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? Yo me voy a convertir en una mujer berraca y decidida, y no me voy a tirar al piso, ¿sabe por qué? Porque es que uno consigue el éxito y el logro de sus metas, porque está dispuesta a fallar, a fallar, a fracasar una y otra vez. Hasta que lo logro, hasta que yo misma me lo creo, yo voy a aplicar esos doce pasos, porque es que yo tengo que creer, y creer es dar un paso de fe, y creer es decir, ok, pero dígame cómo lo hago. Entonces, nosotros habíamos hablado que el secreto está en hacer preguntas inteligentes. Habíamos hablado de que la clave está en hacer las preguntas inteligentes. La pregunta, usted, ¿sabe qué? ¿sabe qué mujer? ¿sabe qué mujer? Le digo una cosa, usted no tiene que pensar, usted no diga, es que ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué no logro mi meta? ¿Por qué no la logro? No se pregunte eso, porque ese por qué le genera dolor. ¿Sabe qué? ¿sabe qué? Pregúntese, ¿cómo hago para lograr esta meta? ¿Qué tengo que hacer? Eso es precisamente lo que vamos a trabajar hoy en este taller. Les voy a adelantar un poquito del taller, para que cuando las personas entren al taller, tengan, digamos, un breve resumen de lo que nosotros vamos a ver en este taller. ¿Qué vamos a ver nosotros en este taller de 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida? Este es una entrada a ese taller, para que cuando entres, ya tengas claridad de lo que vamos a hacer. Entonces, primero, vamos a trabajar con el cerebro que planea. Ahora, ¿cuál es el cerebro que planea, señoritas? ¿Cuál es ese cerebro que planea? Vamos a aprender cuál es ese cerebro que planea. Marimelda, no sé cuál es el cerebro que planea. ¿Y cuál es el cerebro que toma acción? ¿Cuál es el que siente? ¿Cuál es el que planea? Nosotros tenemos tres cerebros, y hay un cerebro que planea el futuro, y ese cerebro es a largo plazo. ¿Pero dónde está? ¿Cómo hago yo para tener éxito en el mes de enero? ¿Cómo hago yo para tener éxito en el mes de febrero? ¿Cómo hago yo para tener éxito en el mes de marzo? ¿Cómo hago yo para tener éxito en el mes de abril? Lo que pasa es que el futuro es incierto. ¿Cómo hago yo para tener éxito en mayo? ¿Cómo hago yo para tener éxito en junio? ¿Cómo hago yo para tener éxito en julio? ¿Cómo hago yo para tener éxito en agosto? ¿Cómo hago yo para tener éxito en septiembre? ¿Cómo hago yo? y me van a decir, ay, Marimelda, ya, 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 no más, no más. ¿Cómo hago yo para tener éxito en octubre? ¿Cómo hago yo, cómo haces tú, Ana María, para tener éxito en noviembre? ¿Cómo haces tú, Luisa, para tener éxito en diciembre? Entonces, la mente, ustedes me pueden decir, ¿qué están pensando en este momentico? ¿Ustedes me pueden escribir algo que se les ocurra? Escríbanme lo primero que a ustedes se les ocurra. Escríbanme lo primero que se les ocurra. Vienen dudas. ¿Cierto que lo primero que se les ocurre son las dudas? ¿Cierto que lo primero que dicen, y para qué yo voy a planear diciembre, con esta programación que nosotras tenemos, que se dice, para qué yo voy a programar diciembre si el futuro es incierto? El pasado ya pasó y vivo el presente. Siga viviendo así, verá que se la come el chucho. Siga viviendo así. El pasado es que el futuro es incierto. Mi amor, el futuro no es incierto. El futuro, el futuro está, es para que usted lo escriba. El futuro es para que usted diga que quiere que ocurra en diciembre del 2019. O usted va a seguir con este sentimiento de angustia, con este sentimiento de dolor, con este sentimiento de impotencia, impotencia, porque pasan los días y no hubo control. A ver, ¿qué pasó en este 2018? Ay, no, lo que pasa es que en este 2018, a ver, ¿qué lograste? Estamos vivas. ¿Qué lograste en este 2018? Tuviste que haber tenido logros. Y si no los tuviste, tuviste que tener fracasos. ¿Qué fracasos tuviste este año 2018? Hablemos, pues, de fracasos. Que no conseguí trabajo, que me separé de mi marido, que tuve problemas con mi hijo, que tuve problemas con mi hija, que perdí dinero, que perdí una casa, que perdí un negocio, que cerré un negocio, que no vendí nada, que vendí mucho. ¿Qué fracasos? Entonces, entonces hablemos de fracasos. Tenemos que empezar con los fracasos. Porque mientras más fracasos yo haya tenido este año, quiere decir que más acciones tomé. Si usted no fracasó, mi amor, fue porque usted no hizo nada. Y porque puede ser que usted no planeó el año, puede ser que no planeaste. El primer fracaso, ¿sabe cuál es? No planear el siguiente año. Ese sí es un fracaso. O sea, llega el año 2019 y yo no tengo idea de lo que voy a hacer. Yo no tengo idea de lo que voy a construir. Yo no tengo idea. Entonces, la mujer del futuro, ¿cómo va a llegar a posicionarse de mi día a día, de mi agenda 24-7? ¿Cómo va a ser para que yo quiero planear mi futuro? ¿Qué voy a lograr para planear mi futuro? ¿Dónde está esa mujer que usted se imagina y que siempre se soñó cuando estaba chiquita? Cuando era una niña que se imaginaba ser modelo. Se tomaba las fotos así. Se soñaba ser escritora. Se soñaba ser cantante. O se soñaba ser empresaria. O se soñaba ser una señora esposa de un hombre divino precioso. O se soñaba con unos hijos maravillosos. ¿Qué se hizo esa mujer? ¿Para dónde se fue? ¿Por qué los fracasos la tiran al piso? Porque cada vez que se quiere levantar, vuelve y siente un bajón así. ¡Tran! Que la tira hacia abajo. Y que no se quiere levantar. Y que se quiere quedar ahí. Durmiendo. Muchachas, despierten. El año se va a acabar. Y nosotras tenemos que planear el futuro. Dios provee sobre los planes. No se le olvide. Él provee sobre los planes. Usted, la única tarea que usted tiene que hacer es planear. Dios le está... Mire, si usted nació, si usted está viva hoy, Dios lo único que quiere es que le diga, a ver, ¿qué es lo que usted quiere, mi amor? Así habla Dios. ¿Qué es lo que usted quiere, mi amor? A ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted va a tener una lista o usted va a seguir llorando sobre sus fracasos? Usted va a ser, levántate. Usted va a ser, levántate, Lázaro. Usted se va a levantar. Levántate y camina. Eso fue una orden que dio Dios o Jesucristo. Dio una orden. Levántate. Wake up. Levántase, mi amor. Levántate. Es que estoy muerta en vida. Es que tengo el espíritu destrozado. Estoy con el espíritu que no puedo porque... Y hace el drama del día a día. No, levántate. Levántate. Tienes el día para planear. Tienes el año completo. A mí me encanta hacer este ejercicio. Y este taller es el que vamos a hacer ahora a la una de la tarde. ¿Dónde va a estar el link? Se lo voy a pasar por el grupo privado de WhatsApp. Les voy a pasar. A las que estén interesadas, me colocan, por favor. Pásenme el link aquí. Me hacen el favor. Las que estén interesadas, por favor, me escriben. Deme un segundito que voy a poner el link. ¿Qué se hizo el link? Quiero el taller online. Mira aquí. Reserva tu cupo. Ahí está. Ahí entras y me dices, quiero el taller online. Entras a eso y ahí voy a colocar, les voy a colocar el link de este taller que va a durar tres horas para que ustedes puedan tener éxito. Porque tener éxito, se consigue el éxito y el logro de sus metas porque está dispuesta a fallar una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que nosotras vamos a hacer? Resulta que el 11-11 cada día es un portal. Si yo, ¿quién puede tomar el lapicero y el cuaderno? Yo no lo puedo tomar por usted, Ana María. Yo no lo puedo tomar por usted, Luisa. Yo no puedo decirle a usted cuál es el mejor futuro para usted. Yo no le puedo decir a usted, Marjorie, cuáles son sus metas del año entrante. O sea, yo no planeo su vida. Yo no le puedo decir, Adriana, escriba que estas son las metas suyas. No, ni a mi esposo le puedo decir, Santiago, escriba cuáles son las metas suyas. Eso yo no lo puedo hacer. Así yo me quiera sentir muy poderosa. Así yo quiera ayudarle mucho a mi hijo. Yo no puedo. Yo no tengo acceso a la voluntad de Santiago. Yo no tengo acceso a la disposición de Santiago porque Santiago, que es mi hijo, a Leonardo, que es mi esposo, no tengo la autoridad para decirle, tome lápiz y papel y escriba sus metas. Yo no tengo esa autoridad ni tengo ese poder. El único poder que yo tengo es decirle, Santiago, planee su futuro, Santiago. Deje el miedo de planear el futuro. ¿Sabe qué? Usted tiene que tener, tiene que hacer un salto de fe. Planear el futuro es igual a ser un salto de fe. Usted tiene que confiar. Yo quiero confiar en que el día de hoy Dios me va a proveer sobre lo planeado. Marimely, ¿cómo se logra? Primero, tome lápiz, tome el papel. Cuéntenme si ya tomaron el lápiz y ya tomaron el papel. A ver, yo veo. Me dicen sí, no, para que cuando entremos al taller ya tengan el planeador. Ya tienen el planeador. Ya lo compraron. Esto lo venden en el, en el, en la tienda de 20 centavos, de un centavo. O puede ser este. Este también puede ser otro planeador. Lo pueden comprar así, también si quieren. El punto es que ustedes tengan. Lo necesito que sea físico. ¿Por qué físico? Porque nuestro cerebro necesita materializar, tocar, tocar. Porque si lo hacen en el, en el online, en el, en el, en el calendario de Google, su mente no lo puede palpar. Entonces, yo necesito que su mente lo palpe. También, ¿qué necesito para que estemos ahí? Por favor, no se les olvide. Los colores. Tengan colores. ¿Para qué? Para que rayemos la agenda con colores. Cuando entremos al evento, es necesario que ya tengan las metas escritas. Escriban al menos, al menos. Yo diría, ¿cuántas metas quieren ustedes escribir? ¿Cuántas metas tienes tú, Ana María? ¿Cuántas metas tienes tú, Luisa? Adriana, usted ya tiene las metas escritas. Yo no sé, Adriana, que se me hizo que Adriana ya pagó el curso. ¡Adriana! ¿Dónde está la Adriana? ¡Oh, my God! Demen un segundito. Que necesito explicarles algo muy importante para ahorita que entren al curso. ¿Cuántas metas? 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 Hola Blanca, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer algo. Por favor, el cuaderno. Y digamos que lo primero que van a hacer ustedes es, usted consigue el éxito con el logro de sus metas. Eso ya sabemos que hacemos eso. Pero ¿dónde están tus metas? Las metas se deben de escribir y planear para todo el año 2019. Listo. Entonces usted me va a escribir, yo les voy a dar un ejemplo, y ustedes me escriben cuáles serían sus metas. A ver, entonces voy a escribir metas, una lista de metas para el 2019. No piense si se va a cumplir, si no se va a cumplir, no piense nada, simplemente escríbamelas. Escríbamelas aquí por el Facebook o escríbamelas en el cuaderno y después me le tomo una foto o me las escribe... Marimelda, es que no sé qué quiero. Gran problema, mi amor. Ese sí es un problema. Marimelda, es que yo no sé si las voy a cumplir. ¡Ay, no! Señor, ayúdame, ilumíname, Señor. Te pido por ese espíritu de cobardía, te pido por ese espíritu de miedo, te pido por ese espíritu para que permitas que Adriana, que Luisa, que Ana María puedan escribir sus metas. Las muchachas, Dios no les dio un espíritu de cobardía, Él les dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y los planes son de Dios. Así que usted simplemente coja ese lapicero, pero tiene que tener el valor de coger el lapicero y escriba... Ay, pero es que esta meta yo no me la imagino y yo no creo que esto pueda ser. Ay, pero es que está otra meta y empieza un mano a mano de cucarachas ahí. Escriba una meta, escriba otra meta, escriba otra meta, no la piense, solamente escríbala. Gracias. 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 ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas metas ha escrito? 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 Perfecto. Tener una relación mucho más sólida con mi esposo. Ay, qué cosa más hermosa. I love you. Me gusta. Ok. ¿Qué más? Es importante. Ana María, por favor, me escribes tus metas. Blanca, por favor, me escribes tus metas. Las metas son un salto de fe. Es saltar a la oscuridad, saltar a la oscuridad con la fe que Jesús nos ayudará a obtenerlas y que vamos a estar sanos y salvos. Nosotras tenemos que trabajar mucho la fe. La fe, yo creo, yo creo que lo puedo lograr. Se consigue el éxito y el logro de sus metas porque usted las escribió. Póngale fe a eso que usted está escribiendo. Cuando escribe, es Dios que escribe a través tuyo porque es Dios, porque es Dios el que hace los planes son de Dios. No se le olvide que el que está escribiendo a través suyo. Mira, yo no puedo escribir a través tuyo, Ana María. Yo no puedo escribir a través tuyo, Adriana. Yo no puedo escribir a través de tuyo, Manuela. Yo no puedo escribir a través tuyo, Carlos. Para mí es muy difícil. Es que me queda casi imposible. Por acá, acá les voy a pasar la lista de mis metas. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué me escribió Luisa. Crecer con las dos empresas que abrí hace un mes. ¡Bravo! Felicitaciones, Luisa, por ser una mujer berraca y decidida, por tener una empresa que ya abriste. Que bueno, me alegra muchísimo. Blanca, mis metas son sacar mi segundo libro el 28 de febrero. Perfecto, Blanca. Gracias por escribir tus metas. Entonces, escribe todas las metas que tengan que ver con Dios. Hay cuatro cosas que ustedes deben de tener en cuenta cuando escriban las metas. Tienen que tener en cuenta primero la parte espiritual, porque los planes son de Dios. Entonces, las metas son del futuro y Dios, digamos que en el futuro es donde está esa mujer del futuro, es donde se encuentra el Espíritu Santo y es donde se encuentra Dios. Entonces, los planes son de Dios, que los hace a través de mi cuerpo. Lupita, llegó Lupita, qué alegría. Bueno, señoritas, las metas son de ustedes. Las metas, ya mis metas yo las escribí. Pregunto, no lo dude, escríbalo, porque la duda no es de Dios. No dude, la fe es de Dios. Crea, imagine, sueñe que usted tiene metas, que usted tiene una esperanza de vida. Yo tengo una esperanza de vida. Ay, muchachas, pero es que el futuro es incierto y uno no sabe pues lo que le va a pasar mañana. Ay, no, bórreme eso, porque eso es mentira. Lo que pasa es que uno no le puede contar tampoco las metas a nadie. Muchachas, tampoco es así. Hay que reprogramar. Porque yo me acuerdo que mi mamá decía, ay, ¿y uno para qué planea por Dios? No planea eso, si se va a salir, va a darse, es porque son cosas de Dios. Si no, pues Dios no lo quiere, mi amor. Si usted está hoy aquí, no se le olvide. Si usted está hoy aquí, en este programa, o viendo este video, por cualquier casualidad de su vida, Dios sí quiere que usted haga metas. Porque si Dios no quisiera, yo no estaría aquí. Así de simple. Entonces, Dios sí quiere, parta de eso. Dios sí quiere. Dios sí quiere. No sé, no, no. Lupita, estamos, estoy dando un preámbulo de lo que va a ser el taller hoy a la una de la tarde. Voy a hacer un taller online para las mujeres que quieran planear su año. Pero para que el tiempo nos rinda en el taller, porque solamente va a ser de tres horas, tiene un costo de 100 dólares. Y para que la persona, para que ustedes puedan, que les rinda, entonces vamos a escribir las metas y llegar al taller con las metas escritas. Perfecto. Te comparto las metas, por favor. Las que no quieran compartir las metas en el Facebook, me las comparten por WhatsApp. Y la que quiera que yo le adicione por WhatsApp, por favor, me hace saber. Me hace, me hace, me hace saber. Deme un segundo. A ver, yo qué hice acá. Listo, perfecto. Me las compartes por WhatsApp. Bueno. ¿Qué es importante? Es muy importante. Vamos a aplicar también esos doce pasos para ser una mujer verraque y decidida. Vamos a trabajar en el taller lo que es la unión. Porque nuestra misión como mujeres es unir. Esa es la misión de la mujer. La mujer no está aquí para dividir. La mujer está aquí para unir. Inclusive, ayer hablábamos de la hormona del amor. La hormona de la oxitocina. Que esa hormona es la que hace. El amor es el que une. Entonces, nosotras vamos a hacer esas metas. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta. ¿Listo, Ana María? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ya sabíamos que íbamos a tener en cuenta colocar todo en manos de Dios. La invitación es a conocer más acerca de ti, a comprometerte y a tomar acción. Como lo primordial en la vida de cada uno es Dios, quiero compartir este hermoso pasaje de la Biblia que dice, Pon en manos de Dios todas las obras y los proyectos se cumplirán. Todo lo que usted va a escribir en esa hoja, póngale un acto de fe. Un acto de fe es tirarse a la oscuridad con la seguridad de que usted va a salir de ahí. Pero para usted poder tener éxito, usted tiene que tener las metas escritas. Eso está comprobado científicamente que las tienes que escribir. Ok, ya Luisa se lanzó a escribir. Y Luisa dice, crecer, mis dos empresas que abrí. Blanca dice, mi meta es sacar mi segundo libro el 28 de febrero. Ok, ¿qué más? Y Luisa dice, mi meta esuar. A ver, ¿qué más me escribió Luisa? Ok, entonces, es muy importante que dentro de nuestras metas esté esa parte espiritual, esa parte que nos da la fe, porque las metas están en el futuro y el futuro obra con fe. Si usted no está cargada de fe, es muy difícil que usted establezca las metas. Si usted no tiene fe, es muy difícil que usted escriba sus metas, porque usted misma dice, ¿qué lo voy a lograr? Para febrero 28 escribir un libro que lo voy a lograr, para crecer mis empresas y cómo voy a crecer con esta economía como está de horrible, para tener un equipo de trabajo para ayudar a la comunicación del Chocó de Colombia y cómo voy a ayudar yo a la gente en Colombia. Es que es muy complicado. Bautizarme por la iglesia cristiana. ¡Qué mollura! ¡I love you! ¡Qué belleza! Tener una gran relación, una mucho más sólida con mi esposo. Tener mi residencia. Hablar más fluido el inglés. Mira mis metas. Te felicito, Luisa, porque dentro de tus metas estableciste metas, coloca primero todo en manos de Dios. Estableciste la familia, tener una buena relación más sólida con tu esposo, también con tus hijos. Dentro de sus metas, el motivo de tener presente tu familia al momento de tus metas es porque ella es el motor y la motivación por la cual fijas las metas. O sea, las metas deben de incluir a tu familia. Si dentro de tus metas no está tu familia, por favor, me hace el favor, por favor, me hace el favor y me las vuelve y me las organiza. Aquí están las metas de Ana María. Perfecto. No las voy a leer. O sea, las voy a leer yo, pero no en voz alta. Perfecto. Perfecto. Es muy importante establecer el motivo de disfrutar con la familia, porque a la final, ya vi las metas, Ana María. Porque a la final, si ustedes no hacen las metas y no incluyen a su familia, queda un vacío. Entonces la pregunta es, ¿para qué usted quiere ese carro? ¿Para qué usted quiere esa casa si no va a compartir con su familia? Y a la final, vende su alma al diablo, vende su alma por el logro de cosas materiales, cuando realmente pierde el alma, pierde su vida, pierde su espíritu, porque logró cosas materiales. Entonces, es muy delicado eso. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, es con la familia que disfrutas tus metas. Cuando adquieres esa casa, cuando adquieres ese carro, cuando viajas de vacaciones, cuando tienes un buen trabajo, una calidad de vida. Es solo ella tu apoyo y lo que te ayuda y lo que te va a ayudar a sobrevivir en los tiempos difíciles. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta de las metas es hacer un presupuesto de gastos, porque es necesario que hagamos esa parte, romper paradigmas. Por ejemplo, vamos a generar ingresos. Sí, vamos a generar ingresos. Esa meta también debe estar escrita. Quiero generar ingresos. ¿Cuántos ingresos? Ya ahorita en el taller, yo ya les explico. Ok, las escribo y te las manda por WhatsApp en el grupo. Perfecto, Lupita. Me las escribes y me las mandas. La escribo y la mando en WhatsApp al grupo. Perfecto. Ya nosotras hemos trabajado todos estos días en que no le echamos la culpa a nadie de lo que a nosotros nos hace falta. Y ya vamos a dejar, pare de llorar, pare de sufrir y me hace el favor y toma el control de sus vidas, de sus finanzas. Ahorita va a ser una mujer berraca y decidida. Y vamos a aplicar estos 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Y vamos a establecer una agenda. ¿Qué más necesito para ahorita la una que nos veamos? Necesito que ya estás lista para asumir la responsabilidad. No depende de nadie. Solamente depende de ti, Ana María. Solamente depende de ti, Lupita. Solamente depende de ti, Adriana. Solamente depende de ti, Luz. Solamente depende de ti, Marjorie. Blanca. Blanca. Solamente depende de ti, no depende de nadie. Entonces, si ustedes van a hacer este taller, la responsabilidad es de cada una. Dejemos de echarle la culpa al país. Es que estamos en guerra, mi amor. Hasta en guerra podemos hacer metas. Es que estamos aguantando hambre, mi amor. Mejor todavía que haga las metas porque usted puede planear para su futuro no volver a aguantar hambre el resto de su vida. Es que yo estoy en la perfecta bancarrota, mi amor. Con mayor razón. Si usted está en la perfecta bancarrota, con mayor razón usted tiene que hacer sus metas. Es que estoy sin un peso y estoy que me muero del susto porque yo no sé qué voy a hacer. Mi amor, con más razón usted tiene que hacer sus metas. Es que me acabé de separar y ando en un estado de depresión y de tristeza porque me separé de mi esposo. Mi amor, con mayor razón usted tiene que planear sus metas. Planee, conseguíse el hombre maravilloso y divino, precioso, porque con el que usted se acabó de separar, usted se casó con su papá o con su mamá o con su tío o con su prima a nivel emocional. Usted no se casó con el hombre de sus sueños. Usted se casó con un programa que usted traía. Es que aquí hay una guerra. Mi amor, precisamente, precisamente, salgase de esa guerra. Muchachas, existen las dimensiones. Existen las dimensiones. Yo lo sé, yo lo vivo todos los días de mi existencia. ¿En qué dimensión quieres vivir? ¿Cuál es la dimensión? ¿Por qué mi dimensión? Yo sí lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Hay una dimensión y esa dimensión es la frecuencia celestial, es donde Dios está. Y Dios está en esta frecuencia. Mira. Ahí está, ahí está, en la frecuencia. En esa frecuencia. Voy a poner aquí frecuencia 12-12. Hay una frecuencia, hay una frecuencia donde Él está. Pero nosotras tenemos que tener la voluntad, la voluntad de pararme. Levántate y camina. Levántate. Levántese. Párese. Camine. Hable. Escuche. Oiga. Vea. Tiene que caminar. Son acciones. Nosotras tenemos que tener la voluntad. Esta es la voluntad y la disposición de tomar acción. Y dejar de echarle la culpa al otro. Y confesar que tenemos miedo por el futuro. Y tenemos un miedo inmenso porque van a haber ruinas. Porque van a haber guerras. Porque van a haber, porque va a haber hambre. Tenemos miedo porque no va a haber trabajo. Tenemos miedo porque la situación está muy horrible. Porque hay una crisis en el pueblo. Porque hay una crisis social. Mi amor. Las promesas de Dios es que usted va a salir de ahí. Si usted eleva su frecuencia. Pero la voluntad no la tengo yo. Yo tengo la voluntad de hacer el video. Pero de escribir en su calendario. Yo no puedo llegar hasta allá. Mi poder no es tan grande. Mi poder está solamente en explicarle que hay unos pasos para usted planear el futuro. Para usted subir la frecuencia 12-12. Para usted llegar a un nivel donde están las frecuencias celestiales. Ahí entra Dios. Pero usted la tiene que subir. La disposición es suya, mi amor. Esa no es mía ni siquiera. Toma acción. ¿Cómo? Levántate, Lázaro. Levántese. Mira, hoy estaba estudiando algo que me pareció muy importante. Y quiero compartírselos. Y es lo siguiente. Para ya cerrar. Elijo la vida. Yo soy la que elijo la vida. Mira lo que hoy aprendí. Tome la cruz. Tome la cruz. Marimelda, ¿cómo así que tome la cruz? Mire, todas las personas que queremos lograr metas, tenemos que tomar la cruz. Esa cruz. Esa cruz la tenemos que tomar. Y me gustó mucho porque la voluntad de Dios es que usted tome esa cruz. ¿Y cuál es esa cruz? Pues precisamente estar sin ingresos. Precisamente haberte separado. Precisamente estar aguantando hambre. Ah, Marimelda, usted le está hablando como a gente muy pobre. Pues que es que todos somos pobres, mi amor. Porque los que más tienen dinero son los más pobres de todo el mundo porque no tienen ni familia, no van por los niños a la escuela, son drogaditos los niños. O sea, la voluntad de Dios. Y me encantó esto que yo escuché, que yo leí. Es, usted ya sufrió. Porque si usted está en un estado de depresión, usted ya está, ya sufrió. ¿Usted ya perdió todo? Pues esa es la voluntad de Dios, que usted lo pierda todo. Usted ya murió para el pueblo, murió para el mundo. Esa es la voluntad de Dios, que usted muera. Pero ¿sabe para qué le pasó a usted eso? ¿Sabe para qué usted se separó? ¿Sabe por qué está usted aguantando hambre? ¿Sabe por qué usted está en depresión? ¿Sabe por qué usted perdió absolutamente todo? ¿Sabe por qué? Para que usted se pare, para que usted resucite. Es como morir, morir y resucitar. ¿Y qué es resucitar? Resucitar es tener fe. En que el próximo año será mejor. En que el futuro será mejor. En que el futuro me va a dar cosas mejores. Mire, yo me quebré nueve veces. Y este año Dios me bendijo a mí con todo. Con todas las bendiciones. Porque soy una mujer bendecida. Porque yo confié. Porque yo creí. Y porque yo sé que consigo el éxito y el logro de mis metas. Porque yo estoy dispuesta a fallar y a fallar y a fallar. Y todos los días a las 11 y 11. Y todos los días a las 11 y 11. Y todos los días a las 11 y 11. Y todos los días a las 11 y 11. Hasta que logro. Hasta que lo logro. Hasta que lo materializo. Y todo esto se ha materializado. Y los vendo. Marimelda, ¿y usted los vendía a 50 dólares? Sí, a 50 dólares. Y los vendió en Colombia. Sí, los vendía en Colombia a 110 mil. A 111 mil dólares. Que me dicen a mí. Marimelda, es que la gente en Colombia gana muy poquito. Mi amor, pues yo vendí los libros a 111 mil. Y vendo mis coaching a 100 dólares. Sí los vendo. Sí se vende. Y si usted no tiene dinero, con mayor razón tiene que comprarlo. Porque es que eso es un acto de fe. Mire. Esto es una frecuencia. Usted quiere entrar a esta frecuencia. Sí. Donde todo se logra. Pero usted tiene que atravesar, mi amor, toda la oscuridad. Usted tiene que sufrir. Tiene que morir para resucitar. Usted. Ay, es que yo quiero ganarme el premio de la mejor y de la mujer del futuro. Y de la que logra todo. Sí, mi amor. Pero usted tiene que tener algunos sacrificios. Sí. ¿Qué está dispuesta usted a dar para pasar a esta frecuencia? ¿Está dispuesta a quedarse parada? Ya. Ahí ya. ¿Pasó o no pasó? Se cerró el canal. Se cerró. Y quedó en otra frecuencia. ¿Usted está dispuesta a hacerlo? Aquí están las de Ana María. Perfecto. Listo. Bueno, mis muñecas lindas. Me colo... Me entran... Entran, por favor, al link que les coloqué para mandarles el... Para mandarles el link. A la una nos vemos. ¿Listo? Bueno. Acuérdense que llegan con cuaderno. Cuaderno, lapicero y todo lo demás. Bueno, ahorita nos vemos a la una. Chao.